Necesito que entren a la casa. Finalistas, por favor entren ya a la casa. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues al parecer este es el verdadero motivo por el cual Mariana entró a la casa y fue por sus tenazas o no sé cómo se llamen esas para peinar. Ustedes que son mujeres díganme para qué son, cómo se llaman. El punto es que justamente entró solo para eso, por sus tenazas. De hecho hasta Gala le dijo cuando iba saliendo en la de, ah mira ya te las llevas, eran tuyas. Y Mariana en la de, sí son mías. Entonces definitivamente yo creo que iría a hacer eso desde hace mucho tiempo. Y de por sí sí sabe que ya le están tirando hate. Bueno, desde que salió le han estado tirando hate. Y todavía les quita sus tenazas a las participantes, bueno las tenazas a las chicas. En lugar de que únicamente le hubiera dicho a Gala o a Karim en la de, este, ahí las guardan y cuando salgan me las dan, si las ocupan. No sé, algo de cortesía. Si ya se las prestó durante muchas semanas desde que ella salió de la casa. Pues que tanto era que se las prestara un momento más. O no sé si Gala también tenga las suyas. Y de igual manera este, esta Karime también tenga. Pero no me estaba dando cuenta y ahí pareciera que Nicole y Gala se van a dar un beso. Ahora vamos a ver si se lo dan. Ah, nos estaban separando apenas. Solo fue un abrazo. No pasó beso, no fue ningún beso, parecía pero no. Entonces bueno, Mariana decidió entrar por sus tenazas. Pues bueno, al final de cuentas son suyas. Tiene derecho, pero mucha gente lo podría ver mal. Recordemos que cuando estás en el ojo del huracán, cuando todo el mundo te está atacando, ya literal hasta cosas buenas, que parecen malas, te las critican. Y ella misma lo ha dicho, que hay veces que le tiran por cosas sin sentido. Que ya nada más por el hecho de ser villana, ya te tiran por cualquier cosita que no es con ninguna malicia. Pero bueno, ahí está, entró por sus tenazas, se las llevó. O no sé por qué no se las pidió a la jefa y que la jefa se las diera desde hace semanas. Ahí se escucha de fondo, cambiaron la cámara, pero se escucha a Gala decirle en la de, ah, ya te las llevas. Eran tuyas. Y pues bueno, ahí le dice Gala, ya te las llevaste, güey, eran tuyas. Y le dice Mariana que sí, que ya se las lleva. Y justo, este, le pidió incluso a Maguito que por favor se las llevara, las había dejado en la mesa. Pero bueno, ¿qué opinas al respecto de la visita de ayer? Yo he visto puros comentarios negativos diciendo que para nada estuvo bien. Que todo fue, este, para limpiar la imagen de los de tierra, que no se les hace justo. Porque los fans se la pasaron votando y votando y votando para sacarlos. Como para que ahorita la producción llegue y los integre de nuevo como si nada. Solo para pedirles disculpas. Entonces, a los fans no se les hizo justo eso. Los habitantes lo vieron de una manera, este, positiva. Diciendo que es un buen mensaje. Que hayan entrado a pedirles perdón. Y admitir que, pues, que se equivocaron.